Bienvenidos una semana más aquí a nuestro Sport Podcast, a nuestra sección de motor. Hoy vamos a analizar este gran premio de Monza. Recordad como siempre que nos podéis escuchar en nuestra plataforma de iVoox, también en nuestras redes sociales, en nuestro diario Nostresport.com y también que le deis a seguir a nuestros canales de YouTube y de Twitch, que seguimos subiendo contenido diariamente o por lo menos semanalmente. Vamos a analizar este gran premio de Monza, de Fórmula 1, gran premio de Italia. No ha habido motos, pero sí que van a haber motos la semana que viene, este próximo fin de semana. Por cierto, empiezan ya mañana, día 16, con esos entrenamientos libres, donde la noticia está en que vuelve Mar Márquez, volverá a correr, volverá a subirse a esa onda en un gran premio. Bueno, vamos a analizar el gran premio de Fórmula 1 de Italia. Como siempre, tengo al otro lado del teléfono a Pau García. Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno Pau, como siempre, valoración general del fin de semana. Bueno, la carrera en sí, otra vez, igual que esta, me decepcionó que un circuito tan bonito y tan divertido fuera una carrera, digamos, no aburrida, sino plana, que no tuvo nada de emocionante, hasta el final, y el final ese, pues bueno, hay que hablar de él porque trae cola. Ese final de la carrera, tras el safety car, después, sobre todo, de lo que pasa en 2021, una carrera más aburrida de lo que esperaba, pero también con un resultado predecible. Otra vez lo está penganando tranquilamente, predecible. Pues cuéntanos ese final de carrera, porque, bueno, yo le he dado muchísimas críticas a dirección de carrera. Cuéntanos qué sucedió y cuál es tu opinión al respecto. Bueno, a falta de, creo que fueron cinco o seis vueltas del final, Riquiardo paró su coche en la variante Lesmo. Y lo paró en una zona en la que tiene la salida más próxima para sacar el coche relativamente lejos. Entonces tuvo que sacar el safety car dirección de carrera. El problema vino en la duración del safety car, porque los pilotos y la afición y todo el mundo se quejaba diciendo que realmente no se tenía que haber terminado detrás del safety car, porque argumentaban que el coche de Riquiardo ya estaba fuera de pista cuando la última vuelta empezó. Eso es cierto, pero hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, según el reglamento del safety car, se necesita una vuelta. O sea, cuando la pista ya está limpia, se da una vuelta en la que los pilotos se desdoblan y cuando se termina esa vuelta es la vuelta en la que termina el safety car y se relanza la carrera. O sea, que le hubiese hecho falta al menos dos vueltas al Gran Premio de Monza para poder relanzar la carrera. También hay que tener en cuenta que la pista realmente no estaba limpia en ese sentido. Quiero decir, cuando pasaron la vuelta 52 de 53, el coche de Riquiardo seguía... O sea, no estaba claro que lo habían sacado ya. Lo habían sacado y se veía ya fuera de lo que es la pista en la vuelta 53, que era la última. O sea, no puedes relanzar una carrera. Ha faltado una vuelta así. Claro, la gente decía ahí, con el coche de Riquiardo, que no hubo un accidente ni nada, se terminó detrás del safety car. Y en Abu Dhabi 2021, que hay un accidente de la Tifi que destroza el coche y se insuye hasta la pista, le da tiempo a arreglarlo y dejan una vuelta para que me estapengan en el Mundial. A ver, hay que coger matices. Primero la Tifi se estrelló bastante antes que Riquiardo. Dio tiempo a limpiarla, dio tiempo a echar el polvo este para evitar que patinen los coches. Dio tiempo a que se desdoblasen los coches. Pero en Abu Dhabi la cosa es que sí que dio tiempo, en Monza no. Claro, aquí entra el debate de si se debe terminar una carrera detrás del safety car. Yo lo dije por Twitter que mi opinión es que debería meter una regla nueva en pro del espectáculo, porque al final la Fórmula 1 es un espectáculo y tiene que ser así, que fuese una especie de, si hay un problema en pista suficiente como para sacar un safety car a menos de cinco vueltas del final, bandera roja y resalida tras el safety car para tener espectáculo, ¿sabes? Porque claro, se para el coche de Riquiardo y dan las últimas cinco vueltas del safety car y en el momento en el que quitan el coche, es la última vuelta y ya no pueden relanzarla, se puede implementar una regla así, una bandera roja rápida, digamos, se para la carrera, se saca el coche y relanzada tras el safety car. Pues sí, es una buena opción al final. Yo te lo iba a comentar, ¿no? Pero ya lo has dicho tú, cuando el tema de lo que pasó el año pasado, que aquí lo comentábamos, pues un poco también ese espectáculo, ¿no? Que la Fórmula 1 y para el espectador, que oye, me parece bien, pero sí que es cierto que la gente normal que extrañe que esta carrera se que acabe con el coche de seguridad y la última del año pasado, pues no. Pero bueno, al final yo creo que esto es un poco, pues ya lo hemos dicho, el espectáculo y que suele primar eso. De todas formas, a mí me parece bien la idea que propones de lo de la bandera roja, porque sería una muy buena opción. Bueno, volviendo a la carrera, lo que fue a los resultados, pues el Gran Premio de Italia, evidentemente, pues todos podéis pensar que es el Gran Premio de Ferrari, donde siempre, bueno, pues sacar un buen resultado para los tifos y pues es el principal objetivo de la escudería italiana. Pero es que hay un bicho este año que se llama Verstappen, que es que agua la fiesta a quien sea, ¿no? Es que otra vez nos repetimos, nos llevamos repitiendo de momento cinco veces, o sea, cinco semanas seguidas, porque lleva cinco victorias consecutivas, pero durante toda la temporada nos hemos repetido en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo a mitad de temporada hacia este año. O sea, perdón, hacia esta carrera. Como viste, al neerlandés, al fin y al cabo, sobrado otra vez, Ferrari no pudo hacer nada y es que hay una diferencia abismal, ya no solo entre Verstappen y los Leclerc Sainz, sino también entre Red Bull y Ferrari. Bueno, esta temporada hay que aprender a verla, igual que veíamos las temporadas, digamos, 15, 16, 17, en las que había un Mercedes imparable, al que no le podías decir nada, y que te iba a ganar todas las carreras, porque era el mejor coche con el mejor piloto. Tenemos que aprender a ver esto de la misma manera. Quiero decir, ya puedes salir detrás de Verstappen, que sabes que va a luchar por la victoria y se va a terminar llevando. O sea, que los tifos y realmente, los que han aprendido a ver la Fórmula 1 así esta temporada, ven buenos resultados de este fin de semana, porque realmente tienen a Leclerc segundo y a Sainz cuarto después de haber penalizado y salir del fondo. O sea, luchar por la victoria era un sueño, que con Verstappen en pista es imposible, y sacar un segundo y un cuarto después de tener un coche en la pole y el otro en la cola, seguro que para los tifos sí ha estado mejor de lo que esperaban, porque ya lo dicho es que ganar contra Verstappen ya no es muy complicado, ya es improbable. Totalmente, ya solo falta que ya las matemáticas lo den por cerrado ese campeonato del mundo de más Verstappen, porque es cuestión de semanas y de grandes premios que el neerlandés y Red Bull pues ganen ese título del mundo. Como tú has dicho, es evidente que yo creo que el tifosi de Ferrari que sea objetivo, sabrá que es muy complicado, como tú has dicho, ganar a Verstappen y a Red Bull, pero creo que se tiene que ir orgulloso y contento de sus dos pilotos, sobre todo del español, de Carlos Sainz. Tú has dicho que Carlos Sainz salía de la parte de atrás por esa sanción y ya hizo una muy buena salida donde, si no recuerdo mal, superó ya cuatro pilotos en la primera vuelta y finalmente acabó cuarto, el piloto madrileño. Así que, ¿cómo viste la carrera de ambos pilotos de Ferrari? Bueno, Leclerc, que es que poco pudo hacer porque salió de la pole, le llevó Verstappen y le adelantó. O sea, Leclerc realmente contra pilotos de su nivel no perdió posición. Y Sainz sí que hizo un carrerón de estos suyos de me da igual salir desde el fondo, yo remonto y me quedo ahí arriba. Hizo lo que se le da bien, que es eso, es remontar. Ya le vimos el primer podio que ha conseguido con McLaren, lo hizo saliendo último y es que es eso, Sainz sale detrás con un buen coche y es capaz de remontar a todos, que no todos son capaces, solo hay que ver a Checo lo que le costó adelantar a coches o a Hamilton. Así que, contentos con lo que hizo Sainz, seguro que él también está contento porque salir desde el fondo y terminar cuarto, aún teniendo un buen coche, es un gran resultado. Bueno, pues el podio lo completó Verstappen, Leclerc otra vez, George Russell, tercero con 15 puntitos. Detrás de Carlos Sainz, quinto Hamilton, sexto Checopre, que tuvo algunos problemas. Y vamos a hablar del otro piloto español, de Fernando Alonso, porque evidentemente no fue su fin de semana, se tuvo que retirar en la vuelta 33 y por problemas en su monoplaza. De hecho, he leído que no le van a cambiar el motor. ¿Cómo ves esta retirada, Alonso? Y bueno, ¿por qué crees que decide... Bueno, yo creo que sé por dónde van los tiros, pero bueno, ¿por qué decide al pin no cambiar el motor a Fernando? Bueno, yo no sé dónde estuvo el problema. Realmente el coche no estaba mostrando un mal ritmo y simplemente paró y abandonó la carrera. No sé cuál fue el problema, pero claro, llevaba, ya no terminando carreras, sino llevaba puntuando todas las carreras desde el Gran Premio de España. Entonces ese coche, pues, en algún momento tenía que decir basta porque no es un coche puntero y todos los coches de media tabla tienen problemas. Cuando llevan muchos kilómetros y no sé exactamente cuál fue el problema, pero igual al pin realmente vio el motor bien y dijeron de aguantarlo. No tengo ni idea de cuál fue el motivo del abandono. Bueno, aquí ya están las teorías conspiranoicas de Twitter, que no hay que hacerle mucho caso, evidentemente. Pero bueno, yo cuando he dicho por dónde van los tiros decía porque leía por Twitter a unas, incluso periodistas, también que decían que, bueno, que como cae Alonso, como no va a seguir corriendo con un alpin, pues que lo había abandonado, ¿no?, la escudería francesa. Pero bueno, es cierto que no se sabe el problema, o yo tampoco lo sé, por el que tuvo que retirarse Fernando. Igual no es el motor, pero es verdad que lleva el coche muchos kilómetros y bueno, pues algún problema debe de tener si encima se tuvo que retirar en la vuelta, está en la vuelta de 33. Los siguientes pilotos de Sigue consiguieron puntuar, nos hemos quedado en Checo Pérez. Séptimo, Lando Norris con 6 puntos, Gasly octavo con 4 puntos. Oye, una cosa, con Gasly se sabe algo de su futuro. Sonaba para Alpine, porque ya creo que lo dije la semana pasada, que en Alpine buscaban una dupla francesa y sonaba para Alpine, pero no está del todo claro, sobre todo por el contrato que tiene con Red Bull, porque en el momento en que salga de la escudería ya deja de ser parte de la academia y ya deja de tener los privilegios de un piloto Red Bull. Así que no sé exactamente cuál es su futuro, pero sonaba para el puesto de Alpine. Bueno, noveno, Williams de Brice, en irlandés también, y décimo, Wanshu, con ese Alfa Romero. O con un décimo quedó, así que no puntuó el piloto francés. Y bueno, los pilotos que no pudieron acabar la carrera, como ya hemos comentado, Ricciardo, Fernando Alonso, Stroll y Sebastián Vete. La clasificación general se queda de momento así, con el primero, evidentemente, de Verstappen, con 335 puntos. Fíjate, 11 victorias, vaya locura. Segundo, creo que ese récord, no sé si no recuerdo mal, ¿dónde está el récord? Creo que lo tiene Schumacher, lo dijo Lobato el otro día, creo que era 14 de Schumacher, o sea que Verstappen puede superarlo, digo, de victorias en una temporada. Segundo, Leclerc, con 219 puntos. Tercero, Checo Pérez, con 210 puntos. Y ya ha seguido, cuarto, Rasser, con 203. Y quinto, Sainz, con 187. Ocon sigue delante la clasificación general de Fernando, con 66 puntos. Y el piloto asturiano, con 59. Fabricante, bueno, pues aquí hay un repaso absoluto de Red Bull, con 545 puntos. Segundo, Ferrari, con 406. Y luego, pues, se ha quedado un poquito atrás Mercedes, con 371 en ese tercer puesto. Pau, no sé si quieres destacar algo más que se nos haya quedado ahí en el tintero de este gran premio Italia. Si no tienes nada más que añadir, bueno, pues como siempre, un piloto en aspecto positivo y otro negativo. Bueno, positivo a Nick Debris, porque el chaval debutó en la Fórmula 1 después de ganar la Fórmula 2 en 2019 y haber ganado la Fórmula E, tuvo su oportunidad por la baja de Alex Albon que tenía apendicitis y el tío cogió un Williams, que es el peor coche de la parrilla, y lo metió en los puntos en su debut, no décimo, sino encima noveno. Sacó dos puntos el día que debutaba cuando la Tiffy lleva todo el año y no tiene ninguno. O sea, la carrera de Debris fue impresionante, por algo le votaron piloto del día. Y negativamente, McLaren, como escudería, porque Ricciardo estuvo toda la carrera por delante y con mejor ritmo que Norris y decidieron priorizar la estrategia del británico por delante del australiano. Que eso es algo que nunca entenderé, porque si eres una escudería y tienes dos coches en pista, se prioriza siempre al primero. y además si es un piloto como Ricciardo que eres tú el que le ha echado del equipo, no es que Ricciardo se haya ido, es que ha sido McLaren la que ha preferido cambiar de piloto. Si lo tienes delante va más rápido que el subcompañero. la estrategia buena es la suya que puede quedar por delante. McLaren no confió en él y bueno, terminó abandonando pero llevaba más ritmo y se tenía que ver priorizado la estrategia de Daniel. Bueno, pues esto es todo lo que nos ha deparado el Gran Premio de Italia, de Monza. Siguiente Gran Premio bueno, era el de Rusia pero se ha cancelado y no, evidentemente por el tema de la guerra. Y el Gran Premio de Singapur será el siguiente si no me está fallando aquí el calendario que tengo puesto. El día 2 de octubre aquí ya tendremos que ya lo dijimos en la semana pasada y lo vamos a repetir. Women's Series. Así que, ¿qué esperas de este Gran Premio de Singapur? Bueno, el Gran Premio de Singapur es un circuito urbano en el que realmente no hay muchas rectas. No es un Mónaco pero se le acerca y lo que espero es ver, va a sonar impresionante que pueda pasar en Singapur pero espero ver el final del campeonato porque realmente ya salen los números. Si Max Verstappen gana la carrera y Leclerc queda P8 por detrás y Checo no sube al podio creo que eran así los números si Checo no sube al podio y Leclerc queda por detrás del octavo Max es campeón del mundo ya en Singapur. Eso es algo impresionante que yo no sabía que se podía ver pero lo normal es México o Estados Unidos o incluso Interlagos pero en Singapur faltando tantas carreras me parece una locura el dominio que tiene ahora mismo ese chaval que claro es lo que decías tú con que gane dos carreras ya ha empatado el récord de más victorias en una temporada o sea le quedan seis y al ritmo que va las puede ganar todas es impresionante. Después eran dos o sea que sumar que lo tienen 13 o sea que ganando 14 ya superaría ese récord a mí también me parece espectacular pero bueno al final es que lo ha demostrado tanto él como Red Bull que este año pues han estado intratables no empezaron muy bien es cierto pero bueno eso duró dos o tres carreras y ya el dominio ha sido abismal y bueno pues tú has hecho las matemáticas pues oye podemos tener ganador en ese Gran Premio Singapur está difícil pero oye todo puede pasar y bueno lo contaremos aquí si está pena y luchando por ganar o ya habrá ganado así que Pau pues nada bueno recordar a nuestros oyentes que sí que hay vuelvo a repetir que sí que hay motos Gran Premio de Aragón este fin de semana por tanto tendremos programa La Sana que viene con José y conmigo analizando ese ese Gran Premio de MotoGP y nada Pau nos escuchamos pues ahora hay un paroncito casi medio bueno medio mes así que bueno pues nos escucharemos ya en octubre un placer como siempre y nos seguimos escuchando venga hasta octubre hasta luego Pau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!